Primero pues un saludo cordial en nombre de nuestro alcalde Mayor, el doctor Gustavo Petro, de nuestro secretario de gobierno, el doctor Guillermo Asprilla Coronado. Me ha correspondido un poco hacer la inauguración de esta pequeña reunión, o esta reunión, que se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la No Violencia, que es el día 2 de octubre. Este evento se circunscribe en esa iniciativa que es mundial y que agencia un artista bastante comprometido con la realidad de nuestro país que es César López, el cual pues nos parece importante a veces reconocimiento. La paz en nuestro país está a la orden del día. El 8 de octubre iniciarán un proceso de negociación en Noruega, el gobierno colombiano y los delegados de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Muy seguramente más hacia adelante se vinculará al proceso, el otro grupo insurgente de este país que es el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, la mencionada palabra paz y sus implicaciones, que es bastante complejo, inicia una nueva posibilidad, se despierta en este país, porque recientemente, hace 10 años aproximadamente, se inició un proceso que fracasó con los diálogos del Cajuan del presidente Pastrana. Pero a mí no me convocaron a hablar de paz, ni estos procesos, pero absolutamente todo nuestro plan de desarrollo, el plan de desarrollo, el acuerdo fundamental de Bogotá, que se llama Bogotá Humana, nuestro plan de desarrollo, que fue un acuerdo, es un acuerdo del Consejo, que está enfocado a construir escenarios de paz, a garantizar que en nuestra ciudad, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos se cumplan, que el Estado distrital sea garante de todos y absolutamente todos los derechos, y las coberturas en materia de salud, de educación, de participación, y de todo enfocado a la construcción de democracia. En ese sentido, la apuesta que desde el mandato que ha dado el alcalde, por ejemplo, y la necesidad de que absolutamente todos los recursos públicos, del nivel central y de las localidades, esté territorializado, que los ciudadanos sepan qué es lo que invierte salud en cada localidad, y no solamente en cada localidad, sino en cada UPC, qué es lo que invierte educación en cada localidad y en cada UPC. Que los ciudadanos puedan y se acercan a conocer cuál es realmente la presencia del Estado, con quién puede interlocutar. Vamos a, desde la Secretaría de Gobierno y sus entidades adscritas como el IDEPAC, vamos a iniciar un proceso de generación, de creación de lo que nosotros llamamos, o de lo que el alcalde ha ordenado, que se cree que lo llamamos consejos sonales de gobierno. Y es que en el Distrito Capital somos más o menos 50 mil servidores públicos, entre funcionarios de carrera y contratistas. Y de esos 50 mil funcionarios públicos tenemos que garantizar que atiendan las necesidades, que atiendan las sugerencias, que atiendan las inquietudes de la ciudadanía y de sus ofensetas. Entonces van a haber equipos interdisciplinarios, interinstitucionales, para que cualquier ciudadano organizado o no pueda acceder a la información de lo que es la fusión pública. Y lo estamos pensando en cada UPC. Hay 123 UPC, urbanas, 8 rurales, y en todas debe haber esa presencia del gobierno distrital. Que van a ser personas delegadas de salud, de educación, de bienestar social, de gobierno, coordinadas por gobierno, para que atiendan estas inquietudes y solicitudes y demandas. Y no solo estamos pensando, cuando hablamos de territorialización de la inversión, no solo estamos pensando en que ustedes, los ciudadanos, se informen o estén adecuadamente informados de cuál es el presupuesto de cada entidad y sepan en qué es que nos gastamos la plata. Que pueda ascender a 4 billones de pesos anualmente. Sino que también la comunidad pueda acceder a la ejecución de recursos públicos. No solamente estamos pensando en presupuestos participativos e informativos, sino en que la comunidad organizada, ojalá, tenga acceso a la ejecución de esos recursos. Y que los productos y servicios que brinda el Estado realmente les llegue a la ciudadanía, a la comunidad. Eso es lo que estamos pensando. Eso es lo que entendemos por transparencia. Transparencia es información, conocimiento y participación directa de la gente en la ejecución de recursos públicos. Es un principio transversal al plan de desarrollo. Y está directamente articulado a la noción que tenemos de democracia. De democracia participativa. Entonces, queremos que los principios que están en la Constitución, que están en todas las leyes, dejen de ser meras leyes, meras letras. Queremos convertir esas palabras bien escritas en la Constitución y en las leyes, en verbo, en acción. Entonces, digamos que desde la Secretaría Distrital de Gobierno, vamos a, dentro de poco o más, de esas convocatorias por UPC, nos vamos a ir, ustedes estarán acá, de primera mano, les doy esta información. Esperamos que se vinculen, que participen, y van a tener interlocutores pálidos. Los alcaldes locales, si ustedes han dado, se han percibido, se han percatado, hubo una directiva del alcalde en el sentido de organizar el gasto público local. Entonces, ha habido una orientación clara de nuestro alcaldes que debe haber orden en la disposición de los recursos públicos. Y entonces, la Secretaría de Integración Social debe encargarse de comedores, las localidades no. Pero eso no quiere decir que se van a afectar las localidades, que los recursos se le van a quitar como hay en la prensa o algunos políticos han dicho. Simplemente, que hay ciertas actividades, ciertas funciones y competencias que no se las puede asumir, no las debe asumir las localidades, sino las debe asumir el nivel central. Y habrá otras competencias de nivel central que habrá que dar y desconcentrarlas, descentralizarlas en las localidades, como el tema de la cultura, el tema de los deportes. ¿Dónde es que los jóvenes se articulan a los deportes y a la cultura? Pues en las localidades. Entonces, los recursos del IDRD, de Cultura hacia Futuro, muy seguramente ustedes van a ver reflejados en los presupuestos locales. lo que estamos pensando es que no solamente ejecuten hoy las localidades que en una encuesta que hicieron muy poca gente conoce que hay alcaldes locales. Es para sorpresa de todos nosotros. Lo que estamos pensando es que no solo ejecuten el 10% de los recursos corrientes, que viene a ser algo así como un 3% de los ingresos totales del distrito, es lo que, eso equivale a los 500 mil millones de pesos, que es mucha plata, que ejecutan las localidades, sino que pase al 20% de los ingresos corrientes del distrito, como está la norma. Y entonces, ese billón de pesos ya no se gastará en pequeños contratos de 5 millones, de 6, que no tienen absolutamente ningún impacto en la comunidad, que si acaso es de generar un empleo precario y de quizás también niveles de corrupción. sino entregar bienes y servicios desde la localidad a la gente que accedan. Ese es nuestro, va a ser un aporte fundamental en los procesos de consolidación de democracia y de ciudadanía en Bogotá, activa, consciente, participativa, veedora de los recursos públicos. Yo me quedo acá en estas pocas palabras, lamentablemente tengo que retirarme y les agradezco mucho en la invitación de este evento. La paz se construye si resolvemos las profundas desigualdades que tiene el país y si acontruimos a resolver esas profundas desigualdades del país. Esos problemas estructurales. Y nosotros hoy que estamos en el gobierno tenemos ese compromiso de ser garantes de que los recursos se gasten bien y de que los recursos le lleguen a la gente y son principios así de elementales como les estoy hablando y sencillos. Gracias. Gracias.